Bueno, tuvimos una conversación muy grata y yo diría que también un poco prolongada con un grupo de estudiantes muy inteligentes aquí en la casa Arturo Buzlar Pietre, casa en la cual yo estuve muchas veces antes. Fue muy grata la conversación y para mí sobre todo muy estimulante el saber que los jóvenes estudiantes tienen un enorme interés por comprender el proceso histórico venezolano, por analizar la historia del país y por descubrir cuál es el papel que les toca a ellos en un momento sumamente crítico y oscuro de la vida venezolana. Yo creo que este tipo de experiencias en las que uno aprende, más que todo hoy como hicimos con el doctor González que fue sobre la historia de Venezuela, sobre la generación del 28, donde pudimos encontrar que hay similitudes entre lo que está sucediendo actualmente en Venezuela con lo que pasó en la historia y bueno, un poco reforzando aquello de que quien conoce su pasado o quien aprende de él puede mejorar el futuro y puede emprender acciones que de verdad tengan valor y tengan un peso importante en el futuro de Venezuela y en la construcción del país que todos queremos como jóvenes. Nuestras iniciativas me parecen más que todo muy interesantes, por supuesto, importantes y necesarias porque en este momento uno como estudiante universitario está en ese periodo de formación que sabemos, que no nos las conocemos todas y que uno para poder de verdad trabajar en política venezolana, en la sociedad y poder brindarle a la sociedad venezolana una respuesta, tenemos que estar formados de la cabalidad y poder conocer nuestra historia, nuestro pasado, que son, aprendemos de los errores que se han cometido antes, para nosotros hoy en día poder de verdad presentar una propuesta a la sociedad que cumpla con las necesidades y las carencias que hoy en día existen en la sociedad.